Aún recuerdo cuando ver que era como un día festivo Cuando el resto de la gente no existía para mí Cuando el sol nos calentaba aunque fuera vez más frío Tu esencia me bastaba para sentirme perdido Y me encontrabas como a mí, que no sabe dónde ir Pero el tiempo que maldito fue cambiando tantas cosas Lo que antes fueron rosas, ahora solo son olvidos No quiero inventar excusas, tampoco buscar testigos Solo sé lo que he perdido y quiero recuperar Por favor no digas nada, está por llorar Era un martes de diciembre ese día prometido Que quiso volver a verte y recordarte lo que vi Al cruzarme en tu mirada sentí un frío de un cuchillo Que mi alma atravesaba y me dejaba mal herido Y recordé que tu camino ya no pasa por aquí Esperando la mañana y otra noche que se ha ido Ahora espero que lo olvido, no me vuelva nunca a mirar Nada más que decirte que solo soy enloquecido Un alegre triste herido de otra guerra sin final Y por favor no digas nada, está prohibido llorar Las canciones y sonidos que antes tú me regalabas Ahora son ruidos que ya nunca escucharé Como nadie me acompaña he vendido mi cariño He tirado mi palabra y alquilado mi destino Lo demás lo he regalado y nadie me olvida buscar Esperando despertarme, yo tu sueño me ha copido Ahora quiero levantarme y que todo esté en su lugar Y algo más que pedirte que antes no te he pedido Y es que aún estés conmigo cuando vuelva a despertar Y un favor no digas nada, está prohibido llorar Y un favor no digas nada, está escuchando Gracias por ver el video